¿Cómo sucede esto? Las generaciones presentes veíamos a un adulto disfrazado de un peluche y uno huía por su vida. Mire que el conejito lo quiere saludar. Y uno desarrollaba miedo. Pero no, esta gente, Barney, le suavizó la cosa. Amiguitos, vamos a jugar a las vocales. Además la primera generación educada por teletubbies. Miren, el que no le tenga miedo a un teletubbies es un berraco. ¡Ahhh! ¡Avaso! ¡Inki-winki! ¡Ata vez! ¡Ahhh! ¿Cómo le muestran a los niños un peluche disfrazado de preservativo gigante? ¡Los dañaron! Deja así. Pero no. Miren, uno los ve todo el día ensotados frente a ese televisor. Ensotados. Es una palabra paterna y materna por excelencia. Ensotados. Todo el día viendo el tal Niqueleoigo. El tal programa ese de cartón. Yo no sé, recó por cartón ese programa. Pero es todo el día ensotados. Mire, qué garas que le pueden ver a ese limpión con ojos. El tal Bob Bombril. Las ponga esa. Mire, a mí me parece, Andrés, que ese muchachito se echó a perder. Mamá, yo veré cómo educo a mis hijos. Bueno, hago lo que se les dé la gana. Pero para mí a ese muchachito le falta un parque. Para mí a ese muchachito le falta orearse. Yo me oreo, tú te oreas, él te oreo. De los mismos que hacen la galleta Oreo. Y entonces, la verdad, el chino ensotado. Además, ensotado jugando los juegos de video de la actualidad. ¿Cómo son los juegos de video de la actualidad? Traducción para papás y mamás. Maquinitas. ¿Cómo son las maquinitas de la actualidad? ¿Cómo son los juegos de la blood? ¡Hue madre, me mataron! ¡No alcanzo a llegar al topiquín! ¿Cómo eran los juegos de video de mi época? El Atari tenía un control. Ese control tenía una sola palanca, un solo botón. Y le alcanzaba uno pa' todo. ¿Cómo eran los marcianitos de mi época? El último marciano. Pero no, ahora vienes ensotados en el tal Esbos. Papá, se dice la Xbox. Una Xbox, no se está en garra. Aquí no se salva a nadie. Uno es una garra pa' ellos. Si apenas uno tiene un hijo o una hija, uno se la agarra confirmada pa' alguien. ¿Qué no le han dicho? Espérate. Espérate que te cojan confianza. En mi caso particular, cuando yo me dirijo en un futuro de una hija hipotética, quién sabe cuándo. Mi amor, mamita, ven para acá. ¿Qué? No, a él vas a decir así, bueno. No, no a él vas a decir así. Ay, ¿no sabes qué, papá? Multiplícate por cero, ¿ok? Multiplícate por cero. Son brillantes, son geniales. Se me olvidaba advertirles de una cosa de las nuevas generaciones. A partir de la generación Y, y solamente a partir de la generación Y, y de ahí para abajo, las nuevas generaciones van a tener una habilidad especial para ofender e insultar sin ser detectados. Ustedes pueden estar diciendo lo que sea, con una frase, un gesto. Te destrozaron, no te diste cuenta, no la agarraste. Pero ¿por qué no te puedo decir de una manera cariñosa? Pues, a ver, explíqueme. A ver, te la pongo fácil. Si ustedes me pusieron un nombre, por favor, úsenlo. Es que, mi amor, yo quiero decir... Ay, ¿no sabes qué, papá? Mira, pinta un bosque y piérdete, ¿ok? Pinta un bosque y piérdete. Multiplícate por cero. Cómete un chicle. Feliz día del árbol. Mira, porfa, suprímete. Bueno. Mira, sal de frutas lua, disuélvete. ¿Cómo hacen? Miren, qué envidia. En mi época, uno le decía al papá... Eso se iba con arroz y todo allá. Cuando le decían a uno, vea, le voy a voltear esa jeta, era literal, te la volteaban. Uno alcanza a decir, papá, yo no fui. Se hacía justicia en el acto. Y lo mejor, no se pedía disculpas en caso de estar equivocados. ¿Cómo pedía disculpas, mi papá? Ahí le dejé café. Gracias, papá. Pero no, ahora las nuevas generaciones tienen ese don. Ellos ofenden, insulten, una no la coge. Uno entra al cuarto del muchachito porque lo quiere salvar del ensotamiento. Uno lo ve jugando y cree que viendo aprende. ¿Cómo hace? ¿Cuál de todos esos es él? Uno rompe el silencio incómodo. ¿Qué haces, Juan Pablo? Me estoy lavando los dientes, ¿bueno? Uno no la coge. ¿Eso tiene para lavarse los dientes? Papá, mira, cierras la puerta, por favor. Bueno. No, no entendiste. Cierra la puerta contigo, afuera. Adiós, papá. Ay, este man. Uno se da cuenta de lo que pasó tres pasos afuera del cuarto del muchachito. Momentico, yo... ¡Me echaron de mi casa! Momentico, mi... Mi papá tiene una frase para estos casos. ¿Cómo? Ah, sí. Ah, sí, pues mientras usted viva debajo de este techo. Ay, papito, bienvenido al club. Ah, sí, Juan Pablo, pues mientras. Mientras, ¿yo qué? Véngase a ver, de una. Enrózquese, enrózquese. Juan Pablo, déjame jugar contigo, por favor. Eh, no. Yo ayudo a pagar esa Xbox, también es mía. Prometes que no volvés a fregar en tu vida y te dejo jugar. Yo tres ya tratando de pasar de nivel y no he podido. ¿Pero qué pasa, panita? ¿Qué hora ya vería, hombre? ¿Por qué va el parcero? ¿Qué prueba la parcería? ¿Qué hora puedes, hombre? Ya, papá, madura. Tú no eres paisa. Está bien, prometo no volver a fregar. Listo, siéntate. Que les dio la vida los sacrificios que pasó un padre. Me quitaba la comida de la boca para hacer eso. Ya, 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 coge el control. El control de una Xbox. Esa vaina tiene. Botón A, botón B, botón X, botón Y, botón blanco, botón negro. Yo estoy del dedo pulgar derecho, yo estoy del dedo pulgar izquierdo. Yo estoy gaucidad de abajo del pulgar izquierdo, botón. Back, botón, select, disparador o trigger de abajo del dedo pulgar derecho, disparador o trigger de abajo del dedo pulgar izquierdo. Y además, esa vaina vibra. Hay botones que uno descubre como al cuarto mes de jugar. Ah, vea. Mira, papá, tú eres un rocket, siendo un planeta andando, unos monstruos. Para matar al monstruo, te voy a poner A para el rocket, B para el plasma chill. El disparador de la derecha para la ametralladora. Tienen que ser los tres botones al mismo tiempo, porque si no, el monstruo te mata. Si la pantalla se está poniendo roja, significa que el monstruo está detrás tuyo, ¿bueno? Dale, papá, es muy fácil. Hasta yo puedo. Bueno, pon a jugar, ahí yo aprendo jugando y tú me avisas. Listo, yo te aviso. Y empieza el juego. ¿Qué hago ahí? Esa es la animación del principio. Muévete. ¿Ya? Muévete, por favor.